bueno chicos el día de hoy vamos a hacer la comparativa que muchos estaban pidiendo estoy apoyando a la raza ustedes estaban pidiendo el 310 versus esta torre ya yo sé la respuesta de lo que va a pasar aquí pero yo no voy a opinar en este vídeo ustedes van a ser los jueces eso sí acabamos de conectar el micrófono profesional necesito que se coloque el audífono en este momento vamos a hacer una serie de canciones comenzamos con esta comparativa JBL 310 versus nuestra torre extrema matazuela bueno chicos en la primera canción vamos a denotar las frecuencias de los medios y agudos una canción de rock aquí es donde jbl y ya varios usuarios lo saben y varios youtubers también lo han informado carece de frecuencias medias altas y agudas aquí en esta canción se van a dar cuenta la diferencia monstruosa que hay entre ambos altavos los volumen del partido al 50% y vamos a comenzar chicos espero que se coloquen como les dije anteriormente con audífonos donde sea que necesito sobre la cabeza y viaja ya sonando torre extrema y vamos uno está activo aquí pasamos dos aquí apagamos uno y y y y y Impresionante la diferencia Vamos a subir en el JBL al 60% Comenzamos 60% Muy bien ¿Dónde? JBL ¿Qué tal chicos? ¿Les pareció esto al 60%? Subimos JBL al 70% 70% 60% Más de 70% Más de 70%, aquí es el volumen 40% Más de 70% Más de 70% Más de 70% Vuelven Más de 70% Y más de 70% Más de 70% Vuelven Y el volumen 40% ahora si se viene el Gota B y se murió la torre ahora si escuchen la voz del cantante y 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 bueno chicos ya terminamos con la comparativa el día de hoy déjenos en la casilla de comentario cual de estos dos altavoces me gustó más y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video